Unesquimaya, el guerrero preparado para esta temporada 2019-2020. Háblame del ambiente dentro de Águilas y Baeñas. Bueno, muy contento, muy contento y de verdad que, como tú bien dices, el ambiente es algo increíble. Y como dije anteriormente, ver a estos protagonistas como Juan Carlos Pérez, William Rosario, Francisco Peña, en mi persona, desde el primer día, desde el segundo día, yo pienso que es un mensaje que le mandamos a todas las fanaticadas, un mensaje que le mandamos a todos los equipos, que estamos haciendo el trabajo y venemos en serio, venemos a retomar de nuevo el PUC que se merece este equipo. Un jugador de tu edad, el tema de la salud es vital. ¿Cómo está la salud y el brazo de Yunesquimaya? Gracias a Dios, gracias a Dios, estoy muy bien. Para nadie es un secreto que soy un trabajador, soy un trabajador del día a día y eso me ha mantenido. Y este año estoy un poco más fuerte y, tú sabes, trabajando en varios picheos para poder ya que, tú sabes, todos los muchachos me conocen, todos los rivales me conocen, pero para tratar de hacer un buen trabajo y el físico está bien, la mente está bien y el ambiente entre los muchachos está bien, no hay por qué tener derrotas. Recibiste oferta de las Estrellas Orientales, pero decidiste quedarte en el Cibao, aún cuando la amistad te une a Acta y a Roboy. ¿Qué te hizo recibir por el Cibao? No, soy de aquí, tú sabes, ya siento por el Cibao, el cariño que me han dado en este pueblo ha sido increíble, no solamente a mí, sino a mis hijos, a mi familia y eso vale mucho, eso vale mucho y de verdad muy contento y muy orgulloso de volver a estar aquí con este gran equipo. Yunesquimaya, El Guerrero, un mensaje especial para todos los aguiluchos que te escuchan. Los aguiluchos, el mejor público de la República Dominicana, yo pienso que están ansiosos ya por que empiece el campeonato y como siempre le digo, no solamente con el Licea y apoyarnos al estadio, sino con los otros equipos, que esos son los granitos de arena que después reunimos el saco para disfrutar todos juntos al final de la temporada. Gracias, Yunesquimaya.